El asesor jurídico de la dirección de comercio, Francisco Sergio Camarillo Horta, explicó que se intentará establecer un orden, ya que de forma irregular se apropiaron de la vía pública para hacer negocio personal. La misma gente peatonal, batalla mucho porque no puede cruzar, no tiene acceso, no tiene nada. Llega a suceder algo ahí, algún incidente o algo y no hay ningún medio. ¿Hay un desdobrán? ¿A quiénes, perdón? A los del estacionamiento, que utilizan los espacios públicos. Bueno, hasta este momento no. No, 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 no. ¿Y quién regula sus costos? Ya ves que luego de repente traen entre 50 hasta 100 pesos. Mira, también nadie ha regulado a eso. Ellos ponen sus precios, ellos hacen todo. Entonces, lo que queremos hacer en esta ocasión es, precisamente y conforme al reglamento de comercio, establecerles un precio en lo que ellos puedan cobrar. El funcionario adelantó que el próximo 1 de abril habrá una reunión con más de 30 comerciantes semifijos que se estarán ubicando en el área externa de los terrenos feriales, para definir el área que estarán utilizando durante los 11 días del evento. Hasta el momento, el cobro por metro cuadrado será de 60 pesos, mientras que las tarifas por espacio que utilizarán los gritones será de 160 pesos. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.